Ay, qué bueno que es ser productivo Voy a desarrollarme como individuo en esta sociedad capitalista Hoy voy a aprovecharme, voy a hacer una lista Donde voy a detallar Donde es que está bien gastar mi vida Voy a ser como hace la gente de la tele Ellos siempre están contentos con su lustrada moral No voy a perder tiempo en cosas que no sirvan Que no cumplan su función en mi constructo identidad Ahora discúlpenme, me voy Porque si no, no me entra en el feed de Instagram, vieron que es un minuto Por ende, en este preciso instante, esta canción va a terminar ¡Suscríbete al canal!